¿Un ciudadano africano es peor persona que yo por haber nacido en África? No. ¿Un ciudadano africano tiene más posibilidades que yo de dirimir un conflicto a través de la violencia? Sí. ¿Por qué? Porque en gran parte de su territorio, la violencia es un elemento fundamental para dirimir conflictos. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. No solo para dirimir conflictos, sino para escalar en la pirámide social. Cuando replican sus mundos en nuestros mundos, es lo que utilizan para escalar. Los lobos. Los lobos de los que hablábamos antes. Todo ser humano está atrapado en su contexto. Ortega y Gasset dijo aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Es malo que un ciudadano africano llegue a Europa? No. ¿Es malo que lleguen de manera descontrolada por miles e intenten imponer las dinámicas sociales de sus países aquí? Sí. ¿Es bueno darle la nacionalidad solo en base a requisitos formales, si no ha aceptado nuestras dinámicas sociales, nuestra cultura? No. ¿Por qué? Porque la mayoría procede, como hemos dicho, de los estados fallidos. ¿Y por qué no todas las culturas son iguales? Hemos tenido la suerte de nacer en la cultura más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Lamentablemente la estamos destrozando.